Buenos días, soy Nelmi de Triangle. Una de las funcionalidades que más van a utilizar nuestro equipo de ventas y marketing es sin duda la segmentación. Así que sin más preámbulos, vamos a verlo. Podemos acceder a los segmentos buscándolo directamente en la lupa. ¿De acuerdo? Accedemos a la lista de segmentos. Vemos que tenemos unos cuantos segmentos creados en esta empresa de demo, pero vamos a crear un nuevo segmento. ¿Para qué nos serán útiles los segmentos? Por ejemplo, para dirigirles campañas específicas, emailings específicos o para tener información numérica acerca de un determinado grupo de nuestros clientes que vamos a segmentar. De ahí la palabra segmento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en esta descripción que queremos segmentar los clientes que nos han comprado en este último trimestre, por ejemplo. Podríamos relacionarle un código de vendedor, en este caso lo vamos a dejar tal cual está. También le podríamos adjudicar una fecha a este segmento, si por ejemplo luego lo queremos hacer y convertir en una interacción, en una campaña, lo que sea. Y lo más importante, vamos a añadir contactos a este segmento, porque como vemos ahora mismo está vacío. Hay diferentes opciones, como vamos a ver, para añadir contactos a este segmento. Podemos utilizar las respuestas que nos han dado en cualquier integración que hemos tenido con ellos, cualquier interacción relacionada con una campaña en concreto, en función de la evaluación que nos han dado, si por ejemplo solo queremos darles una nueva comunicación a los que la impresión fue negativa. Podríamos también hacerlo por una plantilla de interacción que tenemos creada, este es el caso que utilizaremos. En este caso, como queríamos ver las ventas, vamos a marcar facturas de venta. Podríamos marcar que fueran de un vendedor específico. Podemos cruzar una serie de criterios, no es una única opción. Podríamos hacer una combinación de todo esto a ver qué resultado nos sale. Por ejemplo, podríamos escoger qué cargos queremos que ocupan en las empresas, si queremos, por ejemplo, dirigirlos a los responsables de las compras, tendría sentido. También si los tenemos segmentados por grupo de industria que pertenecen, si queremos hacer una campaña sectorial o sacar los datos sectorialmente con la relación de negocio que tenemos con ellos. Y también, por ejemplo, en cuanto a movimientos. En este sentido, si han comprado determinado producto o determinada variante de un producto, durante qué periodo de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es posible ya que Business Central tiene toda la información financiera y la de ventas en el mismo sistema. Si trabajáramos con sistemas aislados, no seríamos capaces de ver esta imagen, esta big picture que nos va a permitir examinar toda la información desde el mismo punto. También, por ejemplo, podríamos marcar que queremos hacer una segmentación en función de las respuestas que nos han dado en los contactos a las preguntas del cuestionario de perfil, que si queréis repasar, podemos crear cuestionarios de perfiles a través de un vídeo que encontraréis en esta misma playlist. En este caso, recordamos el ejemplo. Hemos dicho que queremos que nos saque todos los contactos con los que hemos tenido una interacción relacionada con una factura de venta. Le damos a aceptar. El sistema automáticamente nos va a traer la información de estos contactos de estas empresas. No hace falta decir que podríamos añadir manualmente los contactos que quisiéramos. Por ejemplo, queremos agregar a Greca a esta campaña y también queríamos agregar a Magnus en este segmento. Si este segmento tiene sentido que lo queramos reutilizar en el futuro, pues podríamos guardar estos criterios para no tener que estar siempre buscándolos y filtrando. Esto lo haríamos desde la parte de acciones y guardaríamos simplemente el segmento. Si ya fuera un segmento que tuviéramos guardado, lo reutilizaríamos y se nos cargaría en el nuevo segmento. En este le vamos a dar un código, le vamos a decir segmento 25. Por ejemplo, si utilizamos un criterio numérico, la descripción sería clientes último trimestre más dos adicionales. Que, por ejemplo, son clientes que siempre queremos ver, aunque no nos hayan comprado. Le damos a aceptar y se nos guardará este criterio. Si en el futuro a lo mejor accedemos a este segmento y no recordamos qué criterios aplicamos, es tan fácil como pinchar en el número que nos va a aparecer navegable en el campo Número de acciones de criterio. Vamos a poder recordar que añadimos contactos con el código de plantilla Interacción Factura de Venta y luego añadimos estos dos contactos manualmente. Ahora que sabemos cómo crear segmentos y sabemos qué son las interacciones, podréis repasarlo en otros vídeos si os lo habéis perdido, podemos crear segmentos y automatizar las interacciones relacionadas. Por ejemplo, imaginemos que queremos invitar a toda esta gente a una presentación que vamos a hacer en un evento, en una feria, por ejemplo. El que haremos será enviar un email a todas las personas de esta lista y podríamos definir cualquier cosa que queramos. En este sentido, lo tendríamos desde la opción Plantilla Interacción. Vamos a buscar el mensaje de correo electrónico. Podríamos seleccionar en qué idioma. Podríamos definirle un asunto genérico. También si queremos poner anexos. Si vamos a marcarle que esta comunicación está iniciada para nosotros, es un flujo de salida porque sale de nosotros hacia el cliente. Y si le queremos indicar un coste que va a tener esta campaña de mailing, las horas de la persona que lo va a tener que configurar, lo que sea. Y lo vincularemos a una campaña. En este sentido, sería la campaña evento, ya que los vamos a invitar a este evento que vamos a acudir. Interesante destacar. Podemos diferenciar entre objetivos de campaña y respuestas de campaña. Esto quiere decir que si enviamos un email a 100 personas, no todas van a responder, ¿verdad? Las 100 personas son nuestro target de campaña, es decir, nuestro objetivo de campaña. Por lo tanto, vamos a marcarle que estas personas son objetivo de campaña. Las que respondan serán nuestras respuestas de campaña. Podemos diferenciar en diferentes segmentos las personas que queremos que sean el target inicial de la campaña y a lo mejor queremos hacer un segundo segmento, un subtarget de las personas que nos han dado respuesta a la campaña. Por lo tanto, si en el futuro vamos a querer trackear e identificar las personas que explícitamente dieron respuesta a esta campaña, vamos a tener que marcar este punto. Y ahora sí, tendríamos el segmento creado para dirigirle también la campaña de correo electrónico de invitar al evento. Recordar que la campaña la tenemos previamente configurada en la sección de campañas. Como veréis, hay diferentes informaciones que no hemos completado en referencia a interacciones y a campañas y que vamos a ver en otros vídeos.